Pues que nos quedemos en la casa. Ay, pues ya, pues ya tenemos un año que se queden en casa. Si hay manera, es cierto, de divertirnos, pero hay otro tipo de opciones. No, 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 no se ve. No en cuestión de vacaciones, pero sí de trabajo, tengo que ir. No, para nada. Aunque quisiera, no, no se puede. Pues para empezar, pues ya están, que nos quedemos y no estamos vacunados. Ay, más bien, es una de las prioridades. Y aparte, pues bueno, prueba de COVID y todo eso. Y no nos gusta andar así donde, no, andar cuidando a los niños de todo eso, ¿no? Salimos después, ya después, o sea, o cualquier fin de semana. Pero, mira, en vacaciones no salimos. Nos quedamos en casa haciendo, pintando, alargando cosas. Yo creo que sí va a haber mucha gente, pero no debería. Sí, yo pienso que sí. Van a agarrarse por otros caminos, van a haber unos pantanos. Sí, sí, en sí ya hay mucha gente en los calles. Imagínate, me preocupan mucho porque pues, ay, imagínate otra, que haya otra, otra oleada, como dicen, ¿no? Otro rebrote. Y sí, pues los jóvenes al menos de alguna manera lo van a hacer, pero se van a ir, me imagino. Bastante, porque va a haber más contaminación del virus. A los jóvenes, pues que cuiden a los viejos. Porque ellos son los que dicen, ah, que no es cierto, que o no nos pasa nada. Y pues también contaminan a los niños, no nomás a los viejos. Digo, a los adultos mayores. Sí, sí, me preocupa que haya aglomeraciones. Porque si ahorita apenas estamos en amarillo, puede ser que volvamos a estar en naranja o tal vez en rojo incluso. Pues hay que cuidarnos, si hay manera, es cierto, de divertirnos, pero hay otro tipo de opciones. Entonces, es eso, pues que, pues que nos quedemos en la casa. Aparte, pues entonces queda la casa sola, hay mucha delincuencia, y pues evitar accidentes y todo eso también. Ay, pues ya, pues ya tenemos un año que se queden en casa, para, oye, que nos, aparte que nos vacunen, ¿no? Porque, pues si no, imagínate, otro año casi, ya vamos para dos años, no es justo. No, que se queden, que no salgan, que disfruten a su familia. Gracias. Gracias.